Buenas tardes amigas, amigos, los saludos desde el santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa huele y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores y regresa a su lugar, aquí a 200 metros donde vive. Ahora, te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar. Trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos.